MAKO Llevan a cabo el primer reemplazo de rodilla con el único brazo robótico en Puerto Rico. El Centro de Ortopedia de Puerto Rico del Hospital UPR Dr. Federico Trilla de Carolina hizo historia al realizar la primera operación de reemplazo de rodilla con la tecnología robótica MAKO Smart Robotics. Estoy muy orgulloso y honrado de poder realizar esta histórica intervención, primer en Puerto Rico y el Caribe, utilizando el robot MAKO. Esta tecnología permite desarrollar un plan prequirúrgico personalizado, dijo el Dr. Antonio Otero López, director del programa de ortopedia de la Escuela de Medicina, quien es especialista en cadera y rodilla. ¿Cómo funciona? El robot registra la información del CT-scan y la anatomía del paciente. Enseguida, el cirujano la analiza y hace los ajustes necesarios. Luego, el brazo robótico realiza los cortes de la mano del cirujano, lo que ayuda a los especialistas a lograr una cirugía de reemplazo individualizada de acuerdo a las necesidades del paciente. Este acontecimiento inicia una nueva era dentro de la institución y del programa de ortopedia del Recinto de Ciencias Médicas, ya que el uso de esta tecnología permite ofrecer a los pacientes una estadía más corta y una recuperación más rápida, al tiempo que beneficia su calidad de vida, permitiéndoles reintegrarse a sus actividades cotidianas con mayor rapidez. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!